Tengo miedo perder tu cariño Me imagino mil cosas sin ver Al perderte no sé lo que haría Quitarme la vida o ponerme a beber Tú eres todo el motivo que tengo Pa' vivir en el mundo traidor Pero tú me llenas toda mi vida Me da sabor besos, cariño y valor Quiero que me digas amorcito de mi vida Yo te quiero con locura Pero pronto con pasión Que te correspondo y te doy la mentira Te doy lo que más quieras Demostrándote mi amor Para mí va a tomarse la vida Para mí va a tomarse la vida Cuando tú ya no quieras mi amor Me verán en las oscuras cantinas Gritando tu nombre y tomando licor Es todo el motivo que tengo Pa' vivir en el mundo traidor Pero tú me llenas toda mi vida Me da sabor besos, cariño y valor Quiero que me digas amorcito de mi vida Yo te quiero con locura Pero pronto con pasión Yo te correspondo y te doy todo mi vida Y te doy lo que más quieras Demostrándote mi amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!